Muy buenos días. Buenos días. Inicia la zona de la lista para estudiar. ¿Siendo las qué? 12.10. Entonces debemos iniciar la sesión de Desarrollo Humanos y Comunicidad. Bien, lista de estudios y realización de un coro promovio estar en el orden del día y su paso a formación. Bienvenida a los asistentes. Número 4, solicitud de re-programación del presupuesto de la dependencia de participación y Ciudadana para la realización de una semana en el orden del Congreso Técnico de esta ciudad. Número 5, solicitud de la licenciada Cristina Araceli de Armaio Reyeso, directora de Desarrollo Humanos y Social, para que se otorguen las actividades necesarias a los que les presentes y llevar a cabo la ejecución del proyecto número 86 de Asamblea de Gélez-Mis y a ejecutarse en el presente ejercicio. Número 6, solicitud de la licenciada Cristina Araceli de Armaio Reyeso, directora de Desarrollo Humanos y Social, para que se otorgue las actividades necesarias a los que les presentes y llevar a cabo la ejecución del proyecto número 84 de Monitado, viviendas y unas ecológicas en el presente ejercicio. Número 7, bendición de la licenciada Juan Aguadero Reyeso Mata, jefa de la dependencia de gestión, donde solicita que se autorice que el municipio pueda participar en el programa 3x1 para migrantes, otorgando la parte proporcional que corresponde al municipio distinto del mundo total de los proyectos que se ha mostrado en el proyecto de la Cácerca. Número 8, petición de la licenciada Juana Aguadero Reyeso Mata, jefa de la administración de gestoría, donde solicita la autorización para que el municipio pueda participar de la licenciada Juana Aguadero Reyeso Mata, punto número 9, punto varios, punto número 10, la receta, ¿está de acuerdo con la orden del día? Sí, la receta. ¿Lista de asistencia? ¿Lista Adriana? Presente. ¿Ahora lo tienes? Presente. ¿Lista Hernando? Muy bien, pues somos cuatro de cero. ¿Complicadas especiales tenemos a...? A María Aguadero Reyeso Mata y a María de Rosario Tantillera. ¿A el departamento? A ver. ¿Gavírez? ¿A qué dice Ruiz? ¿Se lo pasa? ¿Qué parte es? Muy bien. Bueno, pues. Bueno, vamos a ver el primer punto. Este punto es... Bueno, se me se va a llamar. Cada vez hace este comité en diferentes partes de lo que es Calisco, de los tres municipios de Calisco. En esta ocasión, nos toca como se debe participar, recibir que la segunda luna del Tribunal del Comité Técnico, que son los que se reúnen más aquí, en el Estado, para que el municipio sea de Prospera, de los cinco municipios que contempla el Estado para que el Prospero. Entonces, lo único que están solicitando aquí, es un cambio de presupuesto para la gente poder utilizar, para poder recibir a todos los participantes que le den, o sea, a la reunión. ¿Y qué fecha? ¿Y qué fecha? Todavía no tengo poco la fecha. Lo más es que es una de las 14 horas, y todavía no tenemos la fecha, estamos a que nos digan a la dama César. ¿Cuánta cantidad se va a recorrer? ¿Cómo están? La cantidad será de 25.000 pesos. ¿De dónde ha sido? Se amplía a gasto de orden social y cultural, y 15.000 pesos, se le hace reducción de 15.000 pesos a productos y beneficios para personas, 10.000 pesos de colegiación de propiedades véticas en el país, y otros 10.000 pesos a otros de oficina y estanterías. De la colección de oportunidades, que es de un oficina. La suma se aplica a gasto de orden social y cultural, de desarrollo humano, que es también hay. ¿No quieres ayudar? Así es, aquí están las cuentas, para que se anexen, ya formado por tanto por oficina, como por datos, desde el mes donde ya lo colocó, ya lo avisó, ya te lo acuerdan. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es la programación? De acuerdo. Como punto número 2, tenemos el, este, nada más de la organización, el proyecto desde el año pasado ya estaba, este, autorizado. Es un proyecto que, que se viene dando para que la gente utilice más la visa. El proyecto se llama, J.M. Es muy difícil, es el número 8, número 86, y de, de hecho, no quiere programarse, el dinero ya está en el presupuesto, ya está por el lado, está, aquí viene también la partida, y todo donde viene, es. Es la 336, es la partida 336. Y este paso en nada, para que se nos oculte, se faculte al comité de adquisición para hacer, para cumplir, comprar por sus servicios, y las bicicletas. A ver cuánto se alcanza, ya está, nosotros lo queremos, este, queremos cotizar para ver cuando se alcanza, porque, la verdad es que estamos, ¿para cuánto nos alcanza? El proyecto que traemos son, 150 mil pesos. ¿Cómo está en ese programa? Si quieren, me voy a dar la lectura, le voy a dar el programa, para que estén un poco más, cortados, aquí viene para el que, que es el, el que quedaron, que son de finanzas, y viene el presupuesto, de las aceptaciones destinadas, a cubrir el costo, de la presentación, de servicios, cuando ocupar, y preparar, estos documentos, hospitalizados, documentos, y, 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 sino que no revisten carácter permanente que recientes públicos entran a personas por lugares para propósitos sociales ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Pondes desde ese producto que nos ha quedado con nosotros? De hecho, aquí viene ya ese proyecto sería en bici la parte de la cultura el proyecto ya está así es para niños, para las familias para las familias son para los estudiantes que vienen de escuelas de muy lejos ¿Cómo se llaman las escuelas? Tele-segulares son para ese tipo de alumnos que les prefieren que a veces ni siquiera camión para venir porque vienen como a la chérez y eso pues si no tienen como llegar a su computación a su entorno a este tipo de bicicletas se les presta la misma data o sea, el que va a dar una pregunta ¿por qué? ¿por qué va a ser costada? ¿sí? ¿para qué punto más tiempo? ¿por la misma carrera? ¿sí? 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 ni siquiera con patrimonio ¿no? sí ahora están hablando de bicicletas en las oficinas que maneja hay un chavo en general está muy muy mal por chaves pero se deberían de mandar a comprar pero hablo de que hay viejas inservibles pero no está ahí en la central caminera yo creo que está aquí en el alto de San Pablo pero usted se puede hacer un documento se puede hacer un documento pero nadie la usa hay una castigada no sé pero por un año nadie la está moviendo yo pienso que el tenis tiene que saber o se viene a escuchar o se tira o se viene a ver yo le digo por eso no hablar de que sus intentas no 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 la mochila de ustedes que están en el proceso están en el ambiente de su sistema pero la gente es en el otro lugar porque Cristi, ¿es Chaco? ¿es que van a su cliente? ¿es que van a su cliente? si, ¿es que van a su cliente? Chaco ahora me meten a su cliente para el ambiente de salida oye Chaco, mira, el marco a Cristi pero no me meten a su cliente damos una pregunta lo de la bicicleta que se estábamos preguntando los comités de decisiones se quedan como patrimonio, ¿verdad? y nada más se hacen preparadas a los alumnos que la necesiten y después la regresan a la finalización escolar ¿y cómo las van a necesitar? regalarlas pero y sin las regalas nada más que en la secundaria este ¿qué pasa con la gestión de edición? te la has no 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 ¿Qué es? Me está comentando el abrigador que se despega en el tema como colega... Con él no me gusta. ¿Que hay muchas visitantes ahí donde usted recibe mucho? ¿Para visitantes o de quién solo ofrecen ahí? No. ¿Quién? Ah, ¿tabias cosas diferente? Sí. Ok. ¿Ah? Ok. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Que tienen ya un estudio de toda la gente que va a pasar de sexta o de fundaña. Y que puedes otorgarlas como prestación especial, regalárselas, para que hayan sido unos tres años. En fundaña. Que dicen que muchas veces ni resultado. Aguanta la visitante a definir la realidad por el cuándo está allá. En fundaña. Pero es como que les llamamos como aportos. A todos los estudiantes que van de sexto a secundaria. ¿Cuántos no es que los secundarios? ¿Cuántos se van a entrar? O sea... A la gente que se van a entrar a secundaria. Si se van a entrar a secundaria. Si se van a entrar a secundaria. Pues se van a entrar a secundaria. Y todo. ¿Y ustedes les estudian secundaria? Sí, sí. ¿Pueden tener un año terminar su secundaria? Sí, dos años. No, no. ¿Qué es el secundario? No, no. ¿El secundario? ¿Ya se le ha hecho así? ¿Le han pasado a mí? No, no han pasado a mí. ¿Puedo decir que necesitamos mucha más información? ¿Cómo se maneja el programa? ¿De dónde vas a este programa? ¿Quién la primera vez que ya ha instalado? No, no es la primera vez. Bueno, no solo en nuestras conversaciones. En esta es la primera vez. Y ya empezamos, a ver si nos empezaron, por supuesto, por ejemplo. Un asunto de visite que ha estado muy bien. ¿Qué es lo que es? Pero... Yo siempre he pensado que lo que se regala no es un favor. ¿Le tiene que costar algo? 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 ¿Como para el examen? Sí. ¿Y desde una parte de ellos como... Como de partita? ¿Una parte... ¿Una parte de la de ellos? Sí, sí. No sé que no se encarga. La verdad es que sí. Usted tiene que necesitar. Pero... Pero lo que se regala a mí... Claro. ... Quiero que te cuesta algo. No. Porque ahí podríamos poner después de esta manera que... Que tendríamos falta de recuperación y después... ¿Cuánto se va a faltar de corazón? ¿Por qué vamos a pedir un punto de recuperación si no hacemos el curso de la bicicleta? Porque... ¿Cuánto no hacemos el ciclo de la...? Es que mira... Es que mira... Entonces, la parabilidad está más carísima. Sí, aquí la cosa parece que ya se está pasando a cumplir las decisiones, o sea, este punto no lo hemos analizado, y ya se está aplicando a cumplir las decisiones de la zona. Aquí se apodiza, se apodiza aquí, apodiza lo mismo para cumplir, pero aquí se está aplicando a cumplir las decisiones, para llegar a cumplir las decisiones, o sea, el proyecto no es a menos de cara, porque para llegar a cumplir las decisiones. ¿Cuál es el resultado de llegar a cumplir las decisiones? ¿Cuál es el resultado de 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 las decisiones? ¿Tiene toda la información? Este, siquiera nos vamos a ver el asociado para que... No, vas con ese hecho. ¿De 200 de dos? ¿La tienes de... ¿De 200 de dos? Así es, este se hace cada año. Este es para el programa de Inventa Dica Psicológica. Este, el proyecto que se hizo desde el año pasado, porque los otros se han estado tomando año con año que entregamos un mes bárbaras, que entregamos ginagos. Este, aquí lo que estamos ahora tratando de apoyar a la gente que no tiene... que tiene pues falta de preciosos, que no tiene... ¿Cómo se puede decir? Los válidos. Bueno, que tienen puras cosas. Que la verdad pues, que está mal y queremos apoyar este, en ese... ¿Cuánto... ¿Cuánto dinero, cuántas carácter? Pero aquí para todo el año, no importa. Aquí tenemos que emitir un pecho. Sí, acá vamos a... Pero este día tiene que ser para que el día de sesiones y llevar las cosas, porque la verdad es necesaria y llevar a cabo la discusión del proyecto o no se interesa. Entonces, ¿aquí se tiene que tener más o menos? Aquí, bueno, es que tenemos, por ejemplo, ya compramos en la ciudad, se compraron unas láminas, algunas láminas que ya han estado otorgando. Hubo mucha gente que solicitó láminas, y ya no alcanzamos a cumplir las necesidades de la gente. ¿Y los especificos no que lo que se va a comprar son láminas? Orita van a ser láminas y los baños esos, ¿cómo se han oído? Sí, ¿sí, qué? No, 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 no. Son como los baños psicológicos, son unos bañitos. Que la gente la puerta, cuando vas a cumplir la puerta, es una cosa y se va a asomar y si vas a hacer como la puerta es a otra, como que dividen una láminita y se va a asomar para que las sesiones se sequen y no está bien eso, y el dedo dice, se seque a la plantilla un pequeño y aquí se va a otro lado para que no se quede esta la paquera y esto se va a detenar un parrero que no tiene más o menos la comprensión en su casa. Eso es para el movimiento, no puede ser el caso. Entonces, es que mira, aquí son dos cosas, ¿sí? Se toque las autoridades necesarias a cumplir las decisiones para llegar a cabo la compra, o sea, como la ejecución del proyecto. La adquisición de qué? La única es decir, para ese costo. Entonces, aquí, para que él no adquiera, va a ir a la mina de texto. ¿Esto es sanitario-secológico? Más o menos se da 50 años ecológico. 50 años ecológico. 50 años ecológico. 50. Y la menina es parte de ese componente. Esas desconozco. Déjame la pregunta, ¿cuántas son cercanas que nos hicieron falta? Tenemos las solicitudes, ya se hizo el estudio de su economico, y sí sé que ya tenemos, pero con el momento ahorita. También queramos comprar este... eeeh... y una para unas fachadas. ¿Cuántos? ¿Qué le voy a sacar ahora, 7 minutos? 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2, ¿cuánto tiene un valor? 20, 1,2, 5,2, 1,2. 5,2, 5,2, ¿cuánto tiene un valor? Para... para qué hacemos necesitar, la mejor manera de hacer, va a tener eficaz. ¿Claro? 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 ¿Esto es lo que compraría con lo que buscaría el mejor precio y comité de decisiones para comprar esto? ¿Y eso es para publicar al comité de decisiones y ya continuar con el proyecto? Sí, es que mira, en el punto número 6 hicieron las facultades necesarias para el comité de decisiones y llevar a cabo la distribución del proyecto. Entonces el comité de decisiones no lleva a cabo el proyecto. ¿Hay algo que se equivocaron? Es para poder llevarlo a cabo. A ver, gracias. ¿Qué es lo que podrían ahí meter su mano para ampliar la meta? Y respecto a la de la pintura de lo que es vivienda, el programa de empleo temporal, que es el que estamos solicitando ahorita, viene el año pasado por los clientes de la vivienda digna. Y pues igual, de igual manera, para ampliar la meta, quizás se puedan contemplar con el programa de empleo temporal. Con este que vamos a ver ahorita. Y si ya tienen un propuso asignado para eso, pues entonces ampliar la meta. Si esto se suma, pues sería maravilloso. Si esto se suma, pues sería maravilloso. Sí, porque aquí ya está el recurso. Y ahora vamos a actualizarlo para... y acá es bajar el recurso. Ampliar la meta. Porque en la asociación civil, ya tienen algunas clases que luego ya podemos, nosotros, lo que estamos trabajando para que no lo hacen a nosotros. Sería ampliar la meta. O sea, 50 o 60 años. Ah. Sí. Sí. ¿Qué digo? Eso sería... Poder volver a... Poder volver a... Mover todo el... El proyecto que ustedes ya traen, para ver si podemos... Ah, pues... Nos sentamos luego. Sí. 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 Gracias. Sí. Esto es sólo para los estudiantes. Ahora nos vamos a dar la palabra. Sí. Lo que sea. ¿Cómo se llaman? ¿Baño o sanitario? Sanitario, es que el baño es todo el baño. Sanitario, es que el baño es todo el baño. Sanitario, es que el baño es todo el baño. Sanitario, es que el baño es todo el baño. a personas de la comunidad de Pablo Dulce, en Regueos, ellos ya están con un pozo de abastecer agua como así, comunidades de salud, pero quieren poner paneles solares porque ya no van a saltar tanto en la electricidad, sino que a través de la electricidad solares van a tener su agua, si necesitaría estar desplazando. Aquí, después de que la turma armamos, fuera de los noticiarios, ya tienes, por ejemplo, si hay que utilizar un trabajo en la electricidad, tienes un busco, de los cuantos van a estar aportando ya, ya tenemos registrado un grupo de inmigrantes para ellos. Sí, tenemos los grupos unidos con TEPA, ya tienen toma de nota y todo en orden, y tenemos el grupo de peguiones, y ellos también ya están dispuestos a dar la parte profesional que les corresponde. ¿Cuál? Sí, bueno, ya está dispuestos a dar la parte profesional de TEPA. ¿Cuál? ¿Otra de TEPA? ¿Cual? Ah, bueno. ¿Ellos ya tienen la intención de equipar a la escuela, verdad? Sí. ¿A dónde? ¿Alguna? Sí, como, ¿no? Ya hablamos, ya hablamos con ellos, sí. Ah. La palabra es la gente que tiene, yo confío en el mundo. Bueno, en los paneles sonarles, tenemos una preocupadora que nos va a cotizar, nos damos de supuesto una persona de $51,000 pesos, de cuartelidad que llega por total, pero no nos pusimos aquí porque no es algo ya hecho, no nos lo han hecho en la cotización, nos dieron un aproximado. La idea es que el municipio ponga el 35% que es lo que manda la violencia de la acción. Y los del grupo de migrantes, allá en la alta parte proporcional, ya la Federación y el Estado, en el caso de GECOBA, que es el Comité de Validación de Atención a Migrantes, nos dieron que este proyecto sí es apto para llevarlo a cabo. Entonces, ya no es verdad lo que nos dieron. Este punto que nosotros metimos es nada más como que el municipio autorice la participación de nosotros, y que si en caso de que queden los proyectos, sí están dispuestos a dar el 25% de la empresa. ¿Y este 35% de dónde es aquí? Estuvimos con el maestro Tacho, y nos dijo que había una partida que se podía cumplir de ahí, que ya se ha trabajado anteriormente en el 3x1. ¿Pero entonces es que lo tenemos que bajar la administración? Sí. Si llegara a autorizarse de este proyecto, en el caso de que se resuelve este punto, bueno, habrá que trabajar de eso. Pero ahorita no más. Ya estamos de acuerdo. Sí. 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 Estudios públicos, los permisos, toda la empresa, nos acompañamos para ir otra vez. Y la otra es equipar a una escuela, que es el grupo de Pegueros. Imagínate, para que yo lo voy a quedar en Pegueros. Es el grupo de ellos por tiempo. Entonces, se realiza el mejor de un discípulo de cada proyecto. ¿El 25? ¿El 50? ¿El 50? ¿El 50? ¿El 50? Ya que lo valerán, el proyecto que dice sí, el que le vamos a entrar, lo da el Estado del 25 y la Federación del 25. La oportunidad de este programa es que se puede hacer una obra muy grande. Se dedica. Claro. Pero sí tiene varias vertientes. Puede ser el equipamiento de escuela, puede ser el profesor de cultura, puede ser el proyectos publicales. Pueden estar apoyados en la región, puede ser los motos ahí, donde puede ser el motos máximo o un millón. Entonces, es esa oportunidad de que en las comunidades, bueno, como era también un poco difícil la comparación de migrantes, es ayudarlos a que sus trámites también estén bien, tomaran nota con la celebración. Por eso nosotros tuvimos, al principio no teníamos gente de migrantes, pero en esta semana fecha, igual que tuvimos una respuesta, ya tenemos tres, son dos para pegueros y el de la bicicleta. Si el segundo día, con ese convocator de sangre está todo el año, tenemos la posibilidad de estar con otro proyecto. Siguiente, vamos a iniciar con el municipio, por su parte proporcional. Para participar, igual como el Instituto de Deportes del Sox, que se llama Empleo Temporal. y ese también que está más ocupado ¿ustedes en este programa? pues el programa de empleo temporal el año pasado lo hicimos a EMT y no por los tiempos no tuvimos oportunidad el estado tenía varios refientes que salieron hasta finales de abril entonces ya se cerraba en junio y bueno fue muy complicado y este año pues nos dijeron que todavía no tienen las refientes pero claro la posibilidad que quede como el año anterior que es por vivienda digna que es en muros, techos y vanos para las personas que lo requieren y en caso de que no quedan esas vertientes porque todavía el estado no tiene claras cuáles vertientes van a ejecutarse este año nos decían que cabía la posibilidad de que le entramos con un proyecto de alto impacto social que no haga los 800 mil pesos aquí se contratan a las personas de prepatizlan para que tengan un empleo mejorado por tres meses y pues la idea es esta así que ellos ponen el material y las personas que quedaban en el proyecto nos platicaban de un puente personal de algún proyecto de alto impacto pero que no rebasaban los 800 mil pesos pero cabía la posibilidad que quedaran los vertientes del año pasado que era la de alimentación entonces todavía estamos así como que no sabemos bien cuándo hacer nuestro proyecto porque en el estado mismo no nos han hecho las vertientes aquí en casa este año los superiores que hubiéramos ya varios proyectos por si vuelve a ser la misma vertientes se tengamos preparado por ejemplo eso que mencionaba de la temperatura para casa con las semanas eso que se organizan las unidades ellos mismos hacen el trabajo pero reciben el formal entonces así es como el problema de mi vida temporal este recurso si llega por un momento libre el estado no es para nosotros no tenemos nada y lo mismo usamos para ver si que se les deseamos también es una oportunidad para enviar a personas de la comunidad entonces el recurso es básicamente no para material sino para pagar salarios de personas el material se supone bueno no por el estado el estado no se encarga pero yo creo de repente para el nombre como decimos pues nada más por la relación de la población pero el trabajo pero aparte no no había que no pero si nos piden que que vayan y 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 luego te mandamos ahí la mano y los ligamientos a seguir pero pues la revisión de los investigadores llegó a la hora de 10 a eso ¿me estás montando a eso? sí a ver sí de que estamos interesados en participar en el programa de la tecnología temporal y no nos cuesta nada más que levantar la mano si son muy parecidos pues que no han levantado su nombre como no sabemos las de tiempo se hay que esperar pero si hagan la mitad es decir yo quiero participar de todo lo que llegue de apoyo y eso como rascarle a las plantas de hecho los dos se metimos es por decir que ahorita de que debemos participar y ya trabajemos nuestros proyectos y ya sea alguna cosa que hay que meter pues ya es donde que necesitan ustedes muchas gracias 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 si no fue yo no a ver pero como en el caso no lo voy a con esto a utilizar a la policía para participar que la próxima es que hacemos para fuente a los representantes de la chica de la chica de la chica ¿qué es eso de qué? a los recorrer ¿es un poco de mujer? ay, ¿cómo no? ¿es un poco de mujer? acá se le la casa de la chica de hecho de eso bueno pues estamos por terminada ¿va a decir a la chica de un punto Mario? no sé no hay otra comisión bueno pues siendo las 12.50 ahora acabamos terminando esta sesión muchas gracias muchas gracias muchas gracias